SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine, y que le motiven la búsqueda de la verdad. Como sabéis, algunos al menos, estoy haciendo una serie que se llama Cristianos sin Miedo. Cristianos sin Miedo. Y como ocurre muchas veces en mis series, realmente tenía que hacer una sola predicación, y luego se alargó y se alargó en la preparación, y tenía que ir cortando y cortando y cortando. Parece que ahora va a ser cinco partes. Imagínate, si lo hubiera hecho todo de golpe como tenía previsto, hubiera sido un sermón de cinco horas. Pero bueno, si os acordáis, que ya lo puse en internet esto, la parte uno se llamaba VENCER LA TIMIDEZ, porque la timidez realmente es una forma más débil de miedo. Si vamos a ser cristianos sin miedo, lo primero que tenemos que quitar es la timidez de encima. Y es una forma de miedo porque realmente es el miedo a lo que los demás piensan de mí, a ver si estoy haciendo el ridículo o no, o algo así. Yo ya perdí el miedo al ridículo, por eso la gente dice, está siempre haciendo el ridículo. Parte dos, parte dos hablaba directamente del peligro, porque sabéis que miedo es una cosa natural que tenemos cuando ocurre algún peligro o algo, entonces ya con razón tenemos miedo. Y utilizaba el ejemplo de Jesús que estaba justo antes de crucificarse en el jardín de Gethsemane. No dice la Biblia directamente miedo, dice angustiado, que estaba todo súper angustiado, pero podemos entender más o menos el mismo tipo de cosa. Él sabía perfectamente lo que le iba a pasar, entonces podemos decir que este era un miedo con fundamento, tenía sus razones para sentirse así. Pero también dije que 99% de nuestros miedos son sin fundamento. Y hablaba también mucho del coronavirus y todo esto, que para mí no es un peligro. Entiendo que puede ser para algunos, entonces es verdad que se tiene que proteger, cada uno es responsable por sí mismo. Y lo que quiero hablar hoy, pero es lo que sería el problema fundamental que tenemos en nuestra sociedad acerca de los temas del miedo. Porque aquí, por ejemplo, no hay tigres andando por las calles para que tengamos miedo de ellos. No hay este peligro. No estamos, gracias a Dios, en esos momentos en guerra con otros países. Lo que hay son los problemas entre personas. Y hoy quiero hablar del miedo a los hombres. La Biblia dice miedo a los hombres. Hoy en día entendemos que cuando la Biblia dice hombres, normalmente significa humanos, a otras personas. El miedo a los hombres, a los seres humanos. Porque hay personas problemáticas, siempre hay personas malos en el mundo. Incluso a mi niña muchas veces le he dicho, no es a los monstruos y a los fantasmas que tienes que tener miedo, es a las personas. Cuidado con los humanos, con las personas. Incluso hay autoridades corruptas, hay políticos corruptos, y gobiernos corruptos en el mundo, y todo esto. Entonces, si hay algo en que tenemos un buen fundamento para tener miedo, es el miedo a los seres humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Este es lo más peligroso que hay en este mundo. Los seres humanos. Los seres humanos son capaces de hacer maldades impensables, los unos a los otros. Pensar en los terroristas del ISIS. Precisamente se llama terroristas, porque causan terror entre la gente. A propósito, y no es nada nuevo esto. Sabéis que en toda la historia, cualquiera que ha estudiado la historia, sabe que ha habido grupos así en toda la historia, que imaginan la peor tortura de las peores pesadillas, y luego lo hacen a las otras personas. Y no voy a dar detalles horribles y asquerosos para no poneros enfermos de malestar, pero podéis buscar fácilmente en internet las peores cosas que han hecho los humanos los unos a los otros. Ejemplos fáciles son los experimentos nazis, por ejemplo, los que hacían las torturas romanas. Este incluye la crucifixión. Ellos tenían toda una serie de torturas horribles. Y hay muchos ejemplos en toda la historia. Peor que las peores películas de horror, lo que los humanos pueden hacer los unos a los otros. Pero aún así, sabéis que la Biblia está muy clara. La Biblia es muy clara al respeto del miedo a los hombres. Mira Mateo, capítulo 10, 10-28. Dice, No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos de temer? Solamente a Dios. Incluso en esta última canción que han estado cantando, de Pruébame, quémame, no sé qué más. Estaba pensando que, porque es la primera vez que lo cantan hoy, estaba pensando que, recordando, la última vez que yo pedí esto a Dios, sufrí mucho después. Y dije, nunca más voy a preguntar y pedir esto a Dios. Pruébame, hazme, conviérteme en un mejor cristiano, machácame, Señor. Nunca más. De verdad. Allí aprendí el temor a Dios. Y los resultados eran buenos a lo largo. Como consecuencia de todo el proceso que me venía después, Dios me regaló a mi mujer. Entonces, eran fantásticos los resultados, pero proceso, uh, uh, mal, 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 aprendí el temor a Dios. Es a Dios quien debemos de temer. Nadie más, nadie más en absoluto. Y a propósito, aquí menciona infierno. la palabra en griego es Gehenna, que era un basurero, un sitio donde se tiraba la basura en las afueras de Jerusalén. Quería ir cuando fuimos a Jerusalén, quería ir allí a Gehenna, pero no, teníamos el tiempo muy justo y no teníamos tiempo. es uno de los sitios que me quedé sin ver. Pero quería, hoy día es bonito el sitio y el Gehenna, pero era un sitio horrible donde quemaban los cuerpos de los criminales muertos y cosas así, era, apestaba y era, era horrible. Entonces, los judíos de entonces lo usaban como analogía del lago de fuego, donde dejaría de existir todo lo que se tira allí. Podéis ver en Apocalipsis que habla del lago de fuego y todo eso. Esto lo hago como paréntesis, ¿no? Cada vez que menciono el infierno en la Biblia, les dejo saber a la gente que la idea tradicional del infierno no es la idea bíblica, son dos cosas completamente diferentes. Y tengo una serie en internet que se llama Infierno, la verdad acerca del infierno. Cualquier persona que quiera saber más detalles de esto. Pero es verdad, ese que dice por supuesto que Dios puede destruir tanto alma y cuerpo mientras que los humanos solo pueden destruir nuestro cuerpo. Nos pueden hacer lo que queremos, pero luego tenemos nuestra alma todavía. Pero Dios puede destruir, podemos dejar de existir incluso el alma. Solo a Dios debemos de temer. Y hay montones de escrituras. Proverbios, capítulo 1 y versículo 7 es uno de los muchísimos escrituras acerca del temor de Dios. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El principio del conocimiento es el temor del Señor. Es lo primero que debemos de aprender como cristianos. Y también os tengo que decir que los evangélicos de hoy en día diluyen mucho este concepto del temor a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos oído sermones y dicen no, eso significa que hay que respetarle y esto y tal y cual y cual? Es una dilución de lo que la Biblia dice. La palabra aquí en griego y en el hebreo también. Temor es temor. Es temor es lo que dice la Biblia. Entonces, no es la versión flojito y versión mariquita de respeto. Es la Biblia nos manda de verdad a temerle al Señor. También nos dice por supuesto que Dios es amor y todo esto. Pero sabéis que la Biblia nos presenta a Dios especialmente en el Nuevo Testamento. Dios nos es presentado como nuestro Padre amoroso. Pero tenemos que tener en cuenta la cultura de los tiempos romanos cuando fueron escritos esto acerca de Dios siendo el Padre. ¿Habéis oído de la patria potestad de los romanos? Patria potestad. Era un ley romano que decía que los padres tenían todo el poder del universo sobre sus hijos. Podía hacerles lo que querían. Torturarles hasta la muerte. Menos mal cristián que vives en el siglo XXI. En tiempos romanos si no te gustaba tu hijo lo puedes matar y ya está nadie te diría nada. Lo maté porque no me cae bien. Me desobedeció entonces le corté la mano. ¿Podrías hacer esto debajo de la ley romana de patria potestad? Todo lo que hablan hoy del abuso a los menores y todo esto podrían abusar hasta donde quieran de todo tipo de maneras con los hijos esa era patria potestad este es lo que era un padre y en la biblia dice Dios es nuestro padre pero luego allí introducían el concepto revolucionario que Dios es un padre amoroso un padre que nos quiere y utiliza su superpoder universal del universo para el bien para nuestro bien que quiere el bien para nosotros pero como padre es alguien a quien temer también pues nada estamos hablando no del temor a Dios que es correcto tenemos que tener temor a Dios en el sentido bueno sino el temor a los humanos cristianos sin miedo sin miedo de nada menos el miedo a Dios entonces lo que hemos visto es que no debemos de tener miedo a los humanos que son insignificantes y mortales comparado con Dios que aunque nos maten a lo largo no importa vamos a tener vida eterna durante toda la eternidad si es que estamos en Cristo en Salmos 56 versículos 3 a 4 dice cuando siento miedo pongo en ti mi confianza confío en Dios y alabo su palabra confío en Dios y no siento miedo que puede hacerme un simple mortal que puede hacerme un simple mortal es un buen sentimiento no aunque es más difícil ponerlo en práctica a veces queréis ver un buen ejemplo de un cristiano sin miedo en la Biblia vamos a leer Hechos capítulo 5 vamos a ir a Hechos capítulo 5 y vamos a hablar de lo que le pasó a Pedro y Santiago vamos a leer luego podéis leer todo el capítulo porque es muy interesante pero vamos a leer solamente de momento de versículo 17 a 23 Hechos 5 17 a 23 mira lo que le pasó a Pedro y Santiago dice el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia hacia ellos entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública pero en la noche un ángel del señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó y les dijo presentaros en el templo y comunicar al pueblo todo este mensaje de vida conforme a lo que habían oído al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar primero de todo os dais cuenta estaban antes si leis el resto del capítulo estaban antes en el templo y por todo Jerusalén predicando públicamente entonces les meten en la cárcel por esto un ángel les rescata del cárcel y mira dónde van otra vez entran en el templo y se pusieron a enseñar no se fueron corriendo no decían menos mal que hemos escapado por los pelos vayamos de aquí mientras podemos volvieron directamente al ataque y ahora miren lo que pasó después vamos a leer de 24 a 28 de hechos 5 al oírlo el capitán de la guardia del templo y los jefes y los sacerdotes se quedaron perplejos preguntándose en qué terminaría todo aquello en esto se presentó alguien o sea entonces han desaparecido de la prisión los han encontrado la prisión todo cerrado bien pero sin apóstoles dentro y dice en versículo 25 en esto se presentó alguien que les informó mirad los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les recriminó terminantemente os hemos prohibido enseñar en ese nombre sin embargo vosotros habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y os habéis propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre hablando de Jesús por supuesto y ahora cuál fue el famoso respuesta de Pedro versículo 29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres respondieron Pedro y los demás apóstoles mira que maracas tenía Pedro totalmente sin miedo totalmente sin miedo y qué pasó después vivían felizmente para siempre no los saduceos querían matarles pero luego Gamaliel que era más sabio les aconsejaron él les aconsejó que no lo matasen vale en su lugar les azotaron fueron azotados y esto era duro es muy fácil leer en la Biblia fueron azotados por aquí por allá por aquí por allá todo el mundo fueron azotados en aquellos tiempos los apóstoles de Jesús a veces eran con palos todos con palos a veces con látigos por supuesto a Jesús le usaban esos látigos romanos con piezas de metal escorpión se llama así de verdad escorpión fuerte era esas cosas eran fuertes duro era ser azotado era algo muy muy duro y fuerte y malo y doloroso pero vamos a seguir leyendo versículos 40 a 42 entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús entonces primero meterles en la cárcel luego azotarles después de eso los soltaron así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre y mira lo que dice día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías lo habéis visto otra vez vuelven allí no pararon directamente otra vez a predicar allí en el templo a seguir con lo mismo habría que matarles para pararles y sabéis que eso es lo que les pasó al final fueron matados hacían la obra de Dios hasta la muerte hasta la muerte sin temor sin temor delante de las caras de todos no tenían nada de miedo incluso después de ser castigados habéis pensado alguna vez os habéis puesto vosotros eso es buen ejercicio a veces cuando leemos esos pasajes de la Biblia ponte tú en este lugar a ver que hubieras hecho tú en este lugar hubieras hecho lo mismo algunos admitirán yo me hubiera esfumado de allí enseguida y otros quizás pensarían ojalá pudiera tener yo tanto valor ¿no? ¿cuál era su secreto? el Espíritu Santo el Espíritu Santo porque antes de recibir el Espíritu Santo sabéis que Pedro mismo hubiera ido corriendo con Pedro hubo un claro antes y después y el después ya lo hemos visto ahora ahora vamos a ver un momento el antes que es muy famoso pero vamos a verlo para refrescarnos la memoria Mateo 26 vamos a leer acerca de cuando arrestaron a Jesucristo sus super mega famosos denial of Jesus ¿cómo se dice eso en español? negarse cuando denegó a Jesucristo todos conocemos esto ya que todos le metimos la pala el palo a Pedro decimos ay mira el miedo soy este ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? lo mismo Mateo 26 de 69 a 74 dice mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó tú también estabas con Jesús de Galilea le dijo pero él lo negó delante de todos diciendo no sé de qué de qué estás hablando pensad que los otros apóstoles habían esfumado todos él era el más valiente de todos porque él le seguía a Jesús y hasta entró y dentro con otro de los apóstoles que creemos que podría haber sido Juan pero no está demostrado pero él tenía más valor incluso que los otros apóstoles no es tan malo el Pedro como muchas veces le echamos la le decimos en malo pensad las torturas romanas leer alguna historia de un libro de historia acerca de los romanos lo brutales que eran lo terriblemente duro que era caer en manos de los romanos entonces es muy fácil entender por qué Pedro negó a Jesús luego 71 versículo 71 luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí este estaba con Jesús de Nazaret él lo volvió a negar jurándoles a ese nombre no lo conozco poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron seguro que eres uno de ellos se nota por tu acento y comenzó a echar maldiciones y les juró a ese nombre no lo conozco en ese instante cantó un gallo para recordarle que él era un gallina pero veis podéis captar un poco el miedo que tenía Pedro por supuesto estaba súper 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 con miedo allí y dice que estaba jurando que no lo conocía y con bajo maldición y todo esto que me mueren y no sé qué no sé qué diría qué palabrotas diría en su tiempo allí pero después de esto o sea este era Pedro de antes cuando recibió el Espíritu Santo se convirtió en el nuevo Pedro que predicó la palabra de Dios hasta la muerte y le podían hacer de todo cualquier cosa y él seguía y seguía y seguía hasta la muerte el día de Pentecostés es cuando llegó el Espíritu Santo y todo cambió y entonces dice luego en segunda de Timoteo y la otra vez vimos esta escritura pero lo vamos a recordar segunda de Timoteo capítulo uno y versículo siete dice Dios no nos ha dado un Espíritu hablando del Espíritu Santo un Espíritu de Timidez sino de Poder el Espíritu Santo es un Espíritu de Poder de Amor y de Dominio propio Poder no lo he mirado pero creo que allí la palabra es Dunamis en griego Poder 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 Dunamis de donde viene nuestra palabra Dinamo para generar electricidad es Poder Poder Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo tú también serás un cristiano sin miedo y ahora alguno puede decir bueno pero yo tengo el Espíritu Santo pero todavía tengo miedo es cuestión de dejarte llevar por el Espíritu Santo de dejarte guiar por el Espíritu Santo confiar eso creo que es lo que dijo Cristina antes confiar en Dios tener fe y entonces el Espíritu Santo puede empezar a trabajar en ti estas cosas Proverbios 29 y versículo 25 mira lo que dice temer a los hombres resulta una trampa por el que confía en el Señor sale bien librado esa es una clave importante es una trampa cuando tenemos el temor de los hombres resulta una trampa te ata te inhibe realizar la obra de Dios y a veces este temor empieza de forma sutil es como una cosa sutil que empieza a crecer dentro de nosotros y tenemos cada vez más temor y más temor y más temor gracias a Dios cuando yo me convertí muy joven mis padres no iban en contra mío pero hay otros cristianos que no tienen tanta suerte algunos de vosotros han tenido familiares en contra de vuestra religión maridos esposas hermanos padres etcétera ¿a que sí? han experimentado este este el ir en contra de los seres queridos algunos de mis hermanos son así pero son mis hermanos no es lo mismo yo me río de ellos el otro día uno de mis hermanos me dijo porque estamos planeando una excursión por las montañas la semana que viene uno de mis hermanos los no cristianos que van en contra él dijo que seguro que tendrás alguno de esos yo paso dijo paso porque seguro que tendrás alguno de esos amiguitos santos contigo yo le yo le dijo no te preocupes yo soy el más santo de esos amiguitos santos míos yo te protegeré de ellos no te preocupes le dije y también tendré algunos de mis amigos demoníacos conmigo algunos de los músicos entonces yo me río con ellos y todo pero sé que no es la condición de mucha gente especialmente cuando los propios marido o mujer o los padres si eres joven los padres van en contra Magdalena por ejemplo se convirtió ella me ha dado su permiso para contar esto ella se convirtió joven también en parte era por mi culpa y sus padres son católicos los típicos mallorquines católicos los que son muy tradicionales en la tradición católica muchas veces yo me encuentro muchas veces con mis propios familiares católicos y dicen no yo no voy a tu iglesia porque soy católico pero tampoco van a su iglesia entonces ellos iban totalmente en contra cuando ella se convirtió sus padres aquí en Villa Franca iban totalmente en contra evangélica secta total entonces claro su madre le quería pero le metía muchos problemas y peleas con eso de su secta esta nueva secta de su cuñado Adrián entonces lo que pasó con tantos problemas y problemas en la familia de esta cosa es que cuando abrimos el primer local que no era aquí era al final del pueblo allí donde la tienda al final del pueblo ese era nuestro primer local y todavía al final del pueblo allí ella tenía miedo incluso de cantar aquí en la iglesia porque miraba por la ventana a ver si iba a pasar su madre por allí o alguien que conoce su familia o su madre y que le van a decir y luego va a tener más problemas y problemas tenía miedo era algo difícil era una situación difícil y yo también tengo mucha familia en Vila Franca y recuerdo bien la cara de una prima mía cuando le conté que estamos haciendo una iglesia aquí en Vila Franca ¿os acordáis la escritura que hablé la otra vez cuando el serpiente mordió a Pablo y luego los que estaban sentados alrededor del fuego con él les estaba mirando a ver si le iba a morir en cualquier lugar pues así me miraba mi prima cuando le decía esto porque ella tenía temor de que un rayo del cielo me iba a pegar en cualquier momento porque qué cara que tenía yo de crear una iglesia mía cuando la iglesia ya saben la iglesia única verdadera es la católica siempre de verdad me miraba como si tenía miedo para mí por mí de que me iba a pegar un rayo de que Dios me iba a enviar al infierno por esto en esta sociedad especialmente aquí en Mallorca con los mallorquines es el tipo de situaciones en que nos encontramos y el problema gran lo que lo que pasa cuando pasan esas cosas es que empiezas tu vida cristiana con la idea subconsciente de que estás haciendo algo mal algo ilegal subversivo subconscientemente aunque aunque si estoy haciendo lo correcto Dios me quiere yo sé que esa es la verdad y tal y tal y tal cuando tenemos los familiares y los amigos en contra y todo el mundo alrededor en contra empezamos a tener este miedo subconsciente a ver si estoy haciendo algo mal ¿a que sí? ¿habéis pasado esto a alguno? seguro que sí que van en contra de la ley ya de partida y esto pasa a mucha gente y este tipo de miedo además es contagioso cuando tú ves un compañero tuyo que está todo con miedo a ver qué va a pensar de nosotros y tú también estás haciendo lo mismo entonces empiezas a dudar a ver si yo también estoy haciendo algo mal el ¿os acordáis de la historia de Josué y Caleb ¿no? en números 13 y 14 podéis leer todo el capítulo después de números 13 y 14 para recordar esta cosa que pasó con ellos pero ¿os acordáis que ellos eran parte de los 12 espías que entraron en la tierra prometida 10 de los 12 metían miedo al resto de la población de modo que ya no querían entrar en la tierra prometida todo el poblado prácticamente y Dios se enfadó el Dios que tenemos que tener miedo de él él se enfadó y les castigó a toda la población prácticamente a vivir en el desierto durante 40 años que castigo por culpa de estos miedosos que venían y decían no era malo parecíamos langostas comparado con esos gigantes que nos machacaban y la tierra nos tragaba y todo esto esas historias ¿no? y pasó un poco así cuando abrimos el local al principio como digo en Vila Franca y con todo este en medio de este pueblo que decían que era imposible las iglesias de Palma y todo decían este es un milagro total poder abrir en un pueblo totalmente mallorquín una iglesia vosotros hay muchos de vosotros que venís de Sudamérica quizás no podéis entender esto mucho porque allí está lleno de evangélicos pero para aquí para un pueblo pequeño mallorquín por eso no hay casi mallorquines hay muy pocos mallorquines entre nosotros para un pueblo pequeño mallorquín tener una iglesia como esto es entonces todo el pueblo estaba hablando de nosotros y entonces y Magdalena con el miedo de sus padres porque les metían le metían esos problemas y esto y nosotros empezábamos a a pensar también a ver si estamos haciendo algo mal yo predicaba y cuando pasaba algún coche de policía o algo pensaba a ver si paran y entran a ver qué estamos haciendo ¿sabes? empezaba a entrar pensamientos así es contagioso el miedo es contagioso y es de que entonces teníamos durante el año precisamente era el año en que teníamos éramos parte oficial de la denominación lo que es ahora Grace Community International y yo recuerdo pelear con Dios acerca de eso porque tenemos que ser parte de esa denominación y todo esto y Dios nos metía allí durante un año y yo creo que es para ayudarnos a quitarnos el miedo un poco de abrir el local y aún así teníamos miedo a todo a ver si estamos es este no es un miedo consciente sabemos que estamos haciendo bien sabemos lo que creemos y por qué lo creemos el miedo es subconsciente estoy hablando de un miedo subconsciente de los humanos eso es lo que pasa imagínate lo que pasa a los musulmanes que están en Irán o Pakistán que se convierten en cristianos imagínate lo que ellos tienen que aguantar entonces lo primero que necesitamos darnos cuenta y a propósito la madre de Magdalena desde entonces ha venido un par de veces a nuestro ya por fin lo ha aceptado después de mucho tiempo ya va mejor y ahora cuando aparco por aquí abajo los domingos por la mañana oigo la voz de Magdalena que suena por toda la calle principal de Villafranca cuando están ensayando aquí el domingo por la mañana es muy gracioso entonces ya pasamos lo que piensan los demás pero lo primero que tenemos que darnos cuenta los cristianos es que somos nosotros quienes estamos haciendo el bien no el mal somos nosotros que estamos representando el bien y hacer el bien nosotros somos los buenos de la película por mucho que el mundo gira todo al revés y cree todo al revés somos nosotros que tenemos la razón siempre que seguimos correctamente la Biblia y precisamente vamos a contracorriente porque estamos en lo correcto mientras que el resto del mundo está en lo malo no significa que son todos malos personas y todo esto ya sabemos todos que hay algunos no cristianos que son mejores personas como cristianos es una vergüenza para nosotros los cristianos esto pero es verdad pero el mundo está como el sistema del mundo está en lo malo está equivocado en estas cosas de Dios mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice el Dios el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios eso es lo que ha pasado con la gente del mundo y fijaos que dice el contexto de eso y otras escrituras nos muestra que Satanás es el Dios de este mundo no nuestro Dios cuando te preguntan porque hay sufrimiento y todo esto mi primera respuesta es este mundo no es de Dios es de Satanás Satanás Dios lo dio a los humanos y los humanos lo entregó a Satanás luego Jesús vino y lo arrancó otra vez y nos lo va a dar a nosotros otra vez pero veis por eso hay maldad en el mundo por eso están equivocados la gente y entonces no te extraña si el mundo va en contra cuando tú quieres ser un cristiano de verdad pero que no piensas por un momento que si tú estás haciendo la obra de Dios que estás haciendo mal Jesús mismo dijo que vamos a tener persecuciones pero ante la persecución no tendremos miedo ni nos callaremos amén primero de Pedro versículo 3 algunos están pensando no sé yo no tendremos miedo ni nos callaremos primero de Pedro primero de Pedro versículo 14 mira lo que dice dichosos si sufrís por causa de la justicia no temáis lo que ellos temen ni os dejéis asustar veis lo que me me prima tenía miedo de que Dios me iba a pegar un rayo no teméis lo que ellos temen y esa es una prima que creen en Dios imagínate los demás que no creen en nada la Biblia nos manda no temer y sobre todo a la hora de obedecerle a Dios vamos a leer una escritura más solamente en Romanos 8 versículos 39 a 30 31 a 39 Romanos 8 versículos 31 a 39 dice que diremos frente a esto si Dios está de nuestra parte quien puede estar en contra nuestra el que no es catimo ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas quien acusará a los que Dios ha escogido Dios es el que justifica veis Dios es el que justifica nadie más si alguien dice que haces porque haces esto que haces esa cosa estáis abriendo un local en Villa Franca veis Dios es el que justifica nadie más quien condenará dice versículo 34 Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros quien nos apartará del amor de Cristo ese es versículo 35 la tribulación o la angustia la persecución el hambre la indigencia el peligro o la violencia veis peligro dice violencia así así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte nos tratan como ovejas para matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor que escritura más bonito para meditar para meditar de que nada nos puede apartar del amor de Cristo nadie y nada nos puede hacer daño o mal en el sentido eterno solo Dios Él es el único a quien debemos detener nadie ni nadie más no tenemos que ser cristianos con vergüenza tenemos que ser sin vergüenzas y hacer la obra de Dios hasta la muerte y duele a veces y tendrá sus consecuencias y voy a hablar más de eso la próxima vez porque la próxima vez voy a hablar de qué pasa cuando obedecer a Dios significa ir en contra de la ley humana directamente qué vamos a hacer entonces y claro está la escritura debemos de obedecer a Dios antes que los hombres no es tan simple hay más matices allí y esta es la segunda parte de esta parte por eso he conseguido hablar más corto hoy porque directamente he cortado otra vez el sermón en dos partes pero la próxima vez dentro de dos semanas a lo mejor será intentaré hacerlo pronto voy a continuar directamente porque no he terminado de hablar de esto pero ya tenéis algunas cosas para pensar y para meditar y algunas escrituras para pensar durante esos días y que Dios os bendiga así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.sinspiration.es gracias por apoyar esta obra social y que le haya bendecido y que le haya bendecido y que le haya bendecido y que le haya bendecido